Vamos a ver el informe que emitió ayer Hugo Veras, el informe que emitió el Intran sobre los accidentes de tránsito. Una revelación o una reiteración, la República Dominicana tiene un liderazgo mundial en accidentes de tránsito, un liderazgo nefasto en accidentes de tránsito. Esa ha sido una crítica que se ha hecho de manera permanente, un cuestionamiento que se ha hecho de manera permanente. Sin embargo, al observar estos datos, nos damos cuenta que ese liderazgo se lo otorgan al país las motocicletas y los accidentes de motocicletas, que solamente por motocicletas son el 57% de los accidentes y de las muertes y de los traumas en la República Dominicana. Solamente por motocicletas, el 57%. Es decir, el año pasado, en 2022, hubo 2,967 fallecimientos. De esos, 1,670 fueron por accidentes de motocicleta. Eso es lo que da un 57%. Entonces, esas cifras dicen que, aún así, en el 2022, tuvimos una disminución de la ocurrencia de accidentes en 1.55% con relación al 2021. Entonces, bueno, entre otras cosas, lo que planteó Gobera, que el Intran implementó el plan de registro de motocicletas, a través del cual se identificaron 841,259 motocicletas. Un avance en comparación con las 13,000 que se tenían registradas antes del plan. Sin embargo, implica que alrededor de 2,874,592 motocicletas, contadas por la Dirección General de Impuestos Internos, circulan de manera irregular. Es decir, tenemos, como apenas tenemos registrado, y hemos avanzado mucho, pero tenemos registradas sólo 841,249 motocicletas. Y están circulando, de acuerdo con los datos de Impuestos Internos, 2,874,592 motocicletas. Es decir, que hay más de 2 millones de motocicletas que circulan de manera totalmente ilegal en la República Dominicana. Y sin ningunas, sin ningunos parámetros de seguridad. Lo que uno observa en otros países, por ejemplo, en Colombia, es que es imposible que una persona conduzca una motocicleta sin un casco protector. Pero también tiene que tener la protección el pasajero. Y cuando el conductor va solo, en el asiento de atrás se ve claramente, pues, el casco protector. Y además, además, la identificación, la placa. La placa está en el casco protector. Se hablan de las medidas para contrarrestar esto, pero es evidente que tenemos identificado una de nuestras principales muertes, una de nuestras principales causas de muertes, una de nuestras principales causas de traumas, y una de nuestras principales sangrías económicas. Porque esos 2 millones y tanto de motocicletas sin registro son personas. son personas. Y a la hora de los accidentes, pues, tienen que recibir las atenciones del lugar. Ninguna atención a un politraumatizado sale por menos de medio millón de pesos. Ninguna atención. Cuando usted ve a un motociclista en las condiciones en las que llega al hospital Darío Contreras, olvídese que esa es una inversión costosísima que hay que hacer para tratar de rehabilitarlo. Entonces, evidentemente, que hay que atacar toda la situación caótica que tenemos en el tránsito, pero claramente que una prioridad tiene que ver con el caso de la motocicleta, porque probablemente, y ese era un dato que se abordaba también en este encuentro, probablemente, cuando descomponemos los datos, fuera de los datos de la motocicleta, nosotros pudiéramos estar cerca de la media mundial, o cerca de la media regional, en cuanto a los accidentes. Lo que nos coloca en un primerísimo lugar es esa incidencia que tienen los accidentes de motocicleta en la República Dominicana. Entonces, eso realmente es una cuestión que amerita, amerita que se presenten y que se den todas las atenciones, todas las atenciones del lugar. Falleció un joven en la República Dominicana, un joven porque estamos hablando de 45 años, Francisco Lovera, de 45 años. ¿Por qué lo cito? Porque se está hablando de que Francisco Lovera era un adicto. Y ya Francisco Lovera no se contentaba con cualquier tipo de drogas. Y aunque buscó rehabilitación en varias ocasiones, quienes les atendieron, quienes las atendieron, hablan de consumo de fentanilo, pues, ligado con heroína. Fentanilo con heroína. Ya tenemos el primer caso de una persona muerta por esa situación. Así es que hay que prestar atención a estas cosas. ¡Cambio y fuera!